Oh oh oh, oh oh Ooooooh... Ooooooh... No olvidarico y me muntédo Velas arradu, no así que te lo Máflaro, fla, que te estebero Me bato a prove que es exagero, no Que hay ningún dinero Que te pongo a extranjero Para ficar longe y bohoho Ninga crevida de solteiro Si buscó de en primero Escó de en primero Bela, bela Yo vine de longe y soy ganador Bela, obili, bela Ninga crevida de solteiro Y en la ladeira donde hay un país Que hay otra mujer que está sobreviviendo Porque mamá, que te manda Que hay otra mujer que está sobreviviendo Que hay ningún dinero Que te pongo a extranjero Para ficar longe y bohoho Da que todo no muebo a tu cadera Nos inspira son de escoradeira Tu no seca a ninguém na bobeira Bela que bonita brincadeira Da que todo no muebo a tu cadera Nos inspira son de escoradeira Tu no seca a ninguém na bobeira Bela que bonita Bela que bonita brincadeira Bela, bela Yo vine de longe y soy ganador Bela, obili, bela No seca a ninguém na bobeira 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 No seca al acertar No seca a ninguém na bobeira Bela, obili, bela Eu vim de longe, soga no chão Bela, obili, bela Minha del longe, pantyga na bo Bela, bela Ei, bela, rebotinha que tchau Bela, 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 bela Bela, obili, bela Eu não me abato cadena Nos inspiração de escoladena Bela Bela, obili, bela